Me encantan sus discos, todo su repertorio, pero les propuse cantar también en euskera. Y lo han hecho los tíos. Y de memoria. Es un tema muy bonito porque habla de Onda Ruta Lequeitío, Onda Ruta Lequeitío, que es Onda Ruailequeitío, ¿no? El anchobe tabermío, el anchobe tabermío, de los pueblos de la costa. Es muy fácil, ¿a que sí? Pues nada, hicimos una pequeña suite de temas suyos y de también este tema que es mío, el que van a cantar en euskera, y luego un tema también tradicional, que Sakit me dijo, joder, pues esa es igual que la de... Luego la descubrimos. Venga, vamos a por ello. 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 Música 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 Música